¡Hola! ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué me dices eso? No te conozco. Mentiras, te conozco. Hoy es la escuela. Todos nos conocemos. Difícil. Es difícil. No conozco nada. Pues... ¿Quién es? ¡Hola! ¿Te conozco? No. ¿Eres nueva? Y eso es mío, soy su hermana. ¿Hermanas? ¿Son nuevas? ¿Qué forma es ser nueva? ¡Qué bueno que yo no sé nada! ¡Vamos, juguemos! Ok... De hecho, yo no soy nueva. ¿Por qué se vas actuando como nueva? ¡Vamos! ¡Hola! Siéntate papi. ¿Qué? ¿Vamos, juguemos? ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Cómo te va? ¡Muy súper bien! ¡Oh! ¡Hola chicas! ¿Qué? ¡Los llenas de…? ¡Oh! ¡Oy! ¡Oh! 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 ¡Las llenas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Hola Johanna Hola Hello people Hello How are you today? I'm fine And you? Good Thanks for the question Oh Cool What did you do? What did you do? What? What the fuck? So I'm too quiet about it Do you speak English? Yes Do you speak English? I speak English Oh Cool Is good Yes Hello people Hello How are you? Oh My day? Oh my day is Today Oh my day is Good Oh yeah Are you talking now? Hey Yes You're sitting over here by Starter Why are you talking English? Do you speak English? No No Oh no For the fuck? Yes What the fuck? Oh my God Elicópter Elicópter Superelicópter Elicópter 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 No se voy a ser mi Adiós Adiós Elicópter 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 La 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 Woooo ¿Qué están haciendo? Un vuelo Una que tenía como pintado Pintado unas letras ¡Yahuu! ¡La reina del mundo! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Hola, linda mariposa! ¡Mariposa! ¿¡Mariposa! ¡No! ¡No hay pancakes! ¡Yahuu! ¡Kickéuu! Este es un lugar privativo ¿En serio? No lo sabíamos ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿En serio? Oye, se recibe Ok, me voy Elsa ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Sí? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¡Bien! ¡Adiós!